¿Cuántas canciones de Oasis aparecen en películas? ¿Cuántas veces sonó Stop Crying Your Heart Out mientras hacía un zoom out al final de una película en medio de una carretera? ¿Será que los directores de American Pie son fans secretos de Zoom 41? ¿Será la nostalgia de los 90 la razón por la que tantas canciones de esa época aparecen en comedias románticas estadounidenses? ¿O quizá es la relación de los éxitos de los 2000 con el público objetivo de estas producciones? El estilo musical de las bandas o artistas de los 90 y comienzos de los 2000 tendía en su mayoría al pop rock o al pop punk. Géneros que encajaban con el tono ligero de las comedias románticas y de los romances que nos presentaban. Sin embargo, las comedias no son las únicas películas en las que canciones de esa época aparecían. No podríamos comenzar esta lista con otra banda que no fuera Zoom 41. Esta agrupación de rock canadiense que anunció su separación luego de 27 años de carrera ha sonado en la banda sonora de más de una película. American Pie, por ejemplo, no tiene una sino cuatro canciones de ellos dentro de la saga. En American Pie 2 suenan Fat Lip y uno de los clásicos de ellos, Into Deep. En 2003 aparecieron en American Wedding, película que también pertenece a la saga, con Hellzone. En 2009, Makes No Difference, su sencillo debut, apareció en American Pie Presents The Book of Love. Y finalmente en American Pie Reunion de 2012 aparece Walking Disaster. Zoom 41 también ha hecho parte de la banda sonora de otras comedias románticas como Los Fantasmas de Mi Ex, protagonizada por Matthew McConaughey y Jennifer Garner. Oasis, por su parte, puede estar superando a Zoom 41 tan solo con la aparición de Stop Crying Your Heart Out, el segundo sencillo de su quinto álbum. En películas como Quiero Robarme a la Novia, Efecto Mariposa, protagonizada y producida por Aston Kutcher. En la segunda parte de Goal, Big Daddy, entre otras. Otras canciones de Oasis que han aparecido en el soundtrack de varias películas son Wonderwall, que es probablemente el sencillo más conocido de la banda. En películas como Fever Pitch, Efecto Mariposa y Click, protagonizada por Adam Sandler. Don't Look Back in Anger, utilizada en películas como Family Man, About Time y The Secret Life of Walter Meere. Y All Around the World, canción que fue incluida en la banda sonora de la película The Hole. La música de Erosmith ha dejado una huella significativa en la industria del cine. La voz de Steven Tyler ha aparecido en varias películas de distintos géneros. Desde Bar City Blues en 1999 con Sweet Emotion, pasando por comedias románticas como Clueless con Crazy, e incluso en películas animadas como Shrek 2 y Happy Feet con Walk This Way. Canción que fue regrabada años más tarde por la banda de hip-hop Ron DMC. De hecho, I Don't Wanna Miss A Thing, el único sencillo de la banda en alcanzar el primer puesto en la famosa lista de los billboards, fue grabada específicamente para ser la banda sonora de la película Armageddon de 1998. Que tiene, además, tres canciones más de Erosmith. What Kind of Love Are You On?, Sweet Emotion y Come Together. La banda liderada por Chris Martin ha aportado muchas de sus canciones a distintas películas. Coldplay ha estado presente en películas como Crazy Beautiful, The Holiday y Boyhood con Yellow, uno de los éxitos más importantes de los 2000 en el pop. Vlogs, Fix You, Viva la Vida y A Sky Full of Stars son otros tracks que han aparecido en más de dos películas. Y, finalmente, cerramos con Vanessa Carton, una compositora y cantante estadounidense reconocida por su canción A Thousand Miles, que ha tenido una presencia bastante destacada en el mundo del cine y se ha convertido en parte de la cultura pop. A pesar de que Y Dónde Están las Rubias, película del 2004 volvió famosa esta canción con la icónica escena de And I Miss You, también apareció en otras películas como Legalmente Rubia, de 2001, y Mujeres al Ataque, de 2014. La lista de artistas y de bandas sonoras de los 90 y de los comienzos de los 2000 que aportaron a la industria del cine puede seguir y seguir. ¿Ustedes a qué creen que se deba esto? ¿Ustedes a qué creen que se deba esto?